Tú primero. ¿Te dan miedo las alturas? ¡No! ¡Me da miedo! ¡Hostia, que te penas! La brecha se abre a orillas de un río de sangre, extrañadas y extremidades humanas, por un gigantesco puente. Un al aguerrido ejército cruzado avanza hacia la fortaleza de Les Innocents. En el año 1213 después de Cristo. ¡Ay! ¿Por dónde? Jones, ¿tienes algún pálpito? Por el lecho del río. ¡Dios! Qué épico esto esto, eh. ¿Que vienen? ¿Que vienen? Pues al golfo. Golfito, que hace mucho tiempo con la luz. Pero coma. Contemplad la cruz de Jesús. Eh, cruz de Jesucristo. No tienes que configurar las pistolas como no me gustan, cabrón. Así pegando el tiro y ir para atrás. ¡Han abatido a Jones! Yo lo curo. ¡Paciencia! Mejor que no sepas lo que he visto. Eh. Así me gusta, así, así. Recarga la otra, venga. A ver, recarga esta. Eh. Están los cuervos aquí dando por culo, como en el de VanWade. ¡Eso es, cariño! ¡Sal a jugar! Aquí tiene espacio para, para, para todo el dragón. Jeje. Aquí... Le da más gusto que en la semana anterior. Basta de emociones fuertes por hoy. Esa fortaleza es del siglo XIII. Quizá anterior, pero no parece tan antigua. Uh-huh. Uh-huh. Varios objetivos. Ya están saliendo de tierra, eso no me va. Eh. Hala. Yo disparo ya... Con el golfo no, no pueden ser demasiado precisos. Y eh, podría haber llevado una escopeta. Porque con estas pipas... Me pega un pulo más que llevar una escopeta. De estas típicas que llevan los cañones. Me molaría muchísimo. Venga, lentejitas. Lentejitos. Danos lentejitas. Y no te eches pa' atrás. Golfo. Esto es lo que quieres. El objetivo se acerca. No jodas. ¡Cabronazo! Me dejes a John, tú. Payasa. Vea otro por ahí. Estos me molan, estos me molan. Porque parecen fáciles, tío. Luego más adelante sepa Dios. Pero parecen falis de... Fa... eh... Falis. Fáciles de matar. Si luego me explotan en la puta cara, pues... ¿Eso qué pasa? Han abatido a John. Tom. 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 Han abatido a Rowling. ¡Eh! Tenía uno detrás. Han abatido a John. Me jodas. ¡Eh! Chuchita. Han abatido a Rowling. Chuch ha caído. No, han caído todos ya. ¡Eh! Ha caído delgado. Vale. Punto de control nos ha alcanzado. Eso me va a escocer un rato. Ya no tenía munición de... ¿Cómo... ¿Cómo se habrán gastado todas las balas ya? La munición. Hay un cuerpo ahí. Va a ser un sacrificado. Vamos por aquí. Ya me quedo con Black. De sangre y mierda hasta el cuello. Vamos. Lo de siempre. Sí. Siempre... Siempre... Siempre es igual, ¿o qué? Bueno... Pues nada. Esto parece ya... Los castillos de... Sepa Dios. Permiso para atacar. Ataca, ataca. Y... No hace falta permiso aquí. Aquí, enemigo que me es. Enemigo que hay que... Hacerle el culo a Nikos. Hay que hacerle el culo pesicola. Objetivo a tiro de francotirador. Pues... Ya estás tardando. Peor. Hija mía. No tenía recadera el arma. No. No le echo un ojo. La curo. Que... Muchas gracias. Eh... ¿Qué te pasa aquí? Lenteja. Lenteja. ¿Qué le queda a uno? Y encima viene el cuervo también. ¿Dónde está? Por puta el cuervo. Ven aquí. Ven aquí. Que te voy a enseñar la hoja de la... ¿En serio? Que están todos muertos. Me está persiguiendo la mierda el cuervo. Que te estés quieto, pajarrasco. Pues... ¿Por qué he despertado yo? Que si no... Quédate. Curarles, coño. Otra vez. ¡Wolfo! Tú estés quieto, tú. No puedo hacer nada. Lo suyo sería matarlos antes. Venga, Frank. Frank se llamaba el de transporter. ¡Eh! 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 ¡Cúbrela! ¡Soldado abatido! ¡Eh! ¡Ese es mío! ¡Tu culo es mío! ¡Bajarrasco! ¡Han abatido a Rock! ¡Han abatido a Rawlings! ¡Al golfo otra vez! ¿En serio? Pues estaba abatido desde... ... desde el año pasado. ¡Eh! ¡No! ¡Voy! ¡Uy! Parece que los he curado a la vez a los dos. Detecto un pasaje más allá de esas piedras. Abby. A ver si puedes despejar el camino. ¿Despejarlo cómo? ¡Ah! Ahora ya me he acordado, pero cuando lo jugué por primera vez estuve aquí una semana. ¡El juego es lineal! ¡No te puedes perder! ¡No hagas tonterías! ¿Era por aquí? Espérate, que todavía me he quedado aquí otra vez. ¡Ah! ¡Defendiendo! ¡Vale! ¡Coño! ¡Genial! No me vais a pegar, ¿no? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿O acabo aquí el vídeo? ¿Sigo, no? Vale. Pues seguimos. Tenemos ahí... Yo como ya me lo sé, ya sé lo que se me va a vecinar. Files por un tubo. Pero... Esto, para quien no lo haya visto, le va a encantar. Gracias. Cosa al ver a los bicharracos estos, ya se acordará. Y si no se acuerda, pues... Ten paciencia, que el vídeo viene ya mismo. ¡Tira, Bobby! Ojalá me hubiera traído la cámara. ¿Para qué quieres la cámara? Estoy grabándolo. ¡Eh! ¡Que me escupe! ¡No me vomitas encima, Bobby! ¡Más, chico! ¡Mal! ¡No está bien eso! ¡No! ¡Bobby! ¡Te atiqueto! ¡Bobby! ¡No! ¡No, Bobby! ¡Más, chico! ¡No, Bobby! ¡No! ¡No, Bobby! ¡Coño, que no me he cubierto! ¡De Bobby! ¡Bueno! Tiene unos logos, o no sé qué polla tiene a los lados. A lo que le he dado antes ahí arriba, pues hay que hacer lo mismo. ¿Habéis visto? Pues eso hay que hacer. Durante todo su cuerpo. ¡Bobby! Y además que a esto se le tarda a recargar. También os digo que no es absolutamente recomendable dispararle. Es... No puedes hacer nada más que esto. No se puede hacer otra cosa, ¿vale? No puedes disparar ni con delgado, ni con nadie. Tiene que ser esto por huevos. Y a veces fallo, como acabo de fallar ahora. Y ahora se me tiene que recargar la telequinesis. Y como estoy yo aquí solo, pues me puedo cubrir bien. Tiene ahí al lado al golfo. Y los huevos también. ¡Coño! ¿Veis? Los de arriba ya me los han aniquilado y para cargarme los demás me tengo que asomar. Voy a probar una cosa que no probé. Los medallones son sellos mágicos de posesión. Si los destruimos, acabaremos con la bestia. Sí, sí, pero no puedo disparar con otro arma, creo. Creo. Y la esta de sangre creo que no funciona. O sea que... Para black directos. ¡Nops! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Otra! Joder, se me olvida que se le acaba el poder ese. Y que se tiene que cargar como las pilas del móvil. ¡Y! ¡Que he fallado! ¡Me cago en la hostia! ¿O me lo he cargado? ¡Ah! Me he cargado ese que he dicho que he fallado. ¡Guay, guay! Pues nada, estoy cargando aquí... ...las pilas. ¿Os importa? ¡Eh! ¿Me lo he cargado ya? ¿O me falta uno? Me falta uno. Me pone esa V de ahí. Falta uno todavía. Vamos, muchachos. Sal los huevos. Venga. ¡Eh! Ahí estamos. ¡Bobby! Eso te pasa por ser más chico, Bobby. ¡Bobby! Tienes una boca que parece un ascensor, Bobby. ¡Bobby! Solo había uno, o sea que... No eres tan lista. Has restado... A uno le has restado a uno. Y te ha salido cero. Por eso has dicho Blancor cero. Está lloviendo y sepa Dios lo que está lloviendo. Estará lloviendo ácido o cualquier cosa de estas. Porque aquí no va a llover normal. ¡Gracias, Cole! Nada, hombre. Que es lo que estaba diciendo antes de que me interrumpieran. Que aquí no va a llover unas cosas normales. Ah, por ahí. ¡Esperad aquí! Bobby uno. Y Toby. Toby y Bobby. O Pili Bili. O Zipi Zapi. ¿Cómo lo llamamos? Esto es bueno más chungo ya, sí. Pero esto también me lo pasé ya después de saberlo. Esto me lo pasé con la teta. Podéis disparar, ¿sabes? O sea, con total confianza, vosotros disparad. Mientras yo estoy aquí... Currando, porque esto es lo que quería hacer. Aquí estoy cubierto por aquella piedra y aquí, por esta, estoy cubierto por el otro boss. Lo suyo sería carga de MP y ahora me voy a otra piedra de las de allí. Comprendido. Ya tenemos alto. ¡Hala! Uy, llevo tres seguidos sin fallar. Bien, qué bonito, ¿no? Bueno, pues nada. Que lo que os estaba contando. A ver si le cargan aquí las pilas a la señora. Pues eso. ¡Uy! El de abajo. Muy bien, muy bien. No me voy, no. Me voy allí con chucho. Si se le ponen otra vez. ¡No me vomites! Asqueroso. Estás asco. El vomitona ese. ¡Ey! ¡Que he apuntado! ¡Jutico! Casi ni he movido el ratón. Por cierto, eso de esto, lo de la bala es moviendo el ratón. O sea que se hace un pelín más complicado. Si tienes la... Si eres un poco tonto como yo para sensibilidad. Ah, se me han cargado las pilas. Vamos a cargarnos a este ya. ¡Este Bobby cae! ¡Bobby! ¡Bobby Tan! ¿Ya, Bobby? Se acabó la tontería, ¿eh, Bobby? ¡Adiós, Bobby! Boca... Bocafábrica o... Yo qué sé que tienes ahí. Bolem. Eso es asqueroso. Vamos a ir por el otro Bobby. Muy bien, muy bien. He estado ahí en este... En estos capítulos últimamente. Estoy muy bien. Y entras pues yo ahí... ¡Eh! ¡Que me ha empujado la vomitona! ¡Quita! ¡Quita tú! Que no me de la vomitona. Que luego tengo que lavar el traje y no es buena idea. ¿En serio? ¿En serio que he gastado una bala deja de... de... mágicas? Que asco, ¿no? ¡Que yo estoy aquí solo, Golfo! ¡Tira para allá! No sabe dónde ponerse el Golfo. ¡Jejeje! ¡Está dudando! ¡Venga! ¡Ahí estamos! Hasta que descubrí que había que cargarse eso. Que no conocía ningún youtuber ni nada. Que hiciera los juegos. Hasta que lo descubrí... ¡Tela! El ladro al perro. Porque... Le jode que vaya a cargarse a su amigo. No voy a cargar a su amigo ahora mismo. En nada de tiempo. ¡Munición preparada! Vale, gracias. Ya me estaba quedando sin ella. ¡En abajo! ¡Uff! No le he dado. O no me lo he cargado. O yo qué sé. No, no me lo he cargado. No sé qué he hecho. ¿Cuál fue, hijo mío? Estábamos mal así, eh. ¿Ahora otra vez? Sí, ahora sí. Se conoce que le tienes que dar en el... No, en el naranja. No en el boquete ese que tiene ahí... Por... En el grano ese de metal que tiene ahí. ¿Dónde has salido tú, Bobby? Vale. Hombre, gracias. Ya está... Ya la tercera vez que lo hace seguido, eh. No hace falta que me des tantas balas. Cuando me las acabe, pues ya... Eso le digo ya... Le decía ya a mi abuela, bueno, era chico. Me lo hacía vecina más que echarme a bichuela. Le decía, cuando me las acabe, echar más. Cuando me las acabe, echar más. ¡Eh! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Eyy! Estaba a punto de no hablarle. ¡Bobby! ¿Qué te pasa, Bobby? Es que eres muy malo, Bobby. Eres muy malo y te hemos tenido que meter la... La tonta de los blancos. Que te hemos tenido que inyectar un... Otro Bobby. Madre mía, madre mía. Me he metido... Aquí no doy pie, eh. No doy pie y me he tenido que meter. Otro Bobby. Aquí yo no me tiro. No me gustan las piscinas rojas. A mí me gustan las piscinas con agua normal. Pues aquí me cubro. Esto ya es para mí, eh. Esto ya está reservado. Delgado, tira para ti. Que esto ya está reservado. Venga, mientras sale Bobby... ¡Bobby! Bobby, el de arriba lo tienes de otro color, ¿no? Bobby. Bobby. Bobby, le vamos a dar a ese primero. Bobby. Vale, se conoce que hay que darle a todos menos a ese. Sí. Yo me estaba acordando yo que había un Bobby un poco chungo. Pues nada. Bobby muerto sigue allí, a ver. Ya está cargado. Te has puesto gusto, Alan. Mardo, tu perfil. Bueno. Bueno. Que no necesitamos más munición, cojones. Que no... No le echamos cuenta a la munición, cojones. Que tampoco hace falta nada. Bobby. Vamos a darle a otro lado. Bobby. Que todos tus perfiles son buenos. Cojones. Que bonita la lluvia. Roja. Parece un gas. Sepa Dios lo que suelte ese. Que... Que... Que te pasa en la boca o que te pasa en el estómago que sueltas esas vomitonas, hijo mío. Eh. Ya estoy recargado, Bobby. Te vas a cagar, Bobby. Bobby. Ah, otro Bobby. Pues nada, Bobby, lo que te estoy diciendo. Que... Ay, no. Lo tenía que llamar Bobby. Lo tenía que llamar... Godfredo. 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 Josefredo. Godfredo. Josefredo. 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 Que pena. Aquí está. Que está últimamente eso. No. Eh. Josefredo. Toma, Josefredo. Se ve que le da un calambre o algo ahí. Se ve que le duele. De re... Tienes que ir al médico, eh. Tienes que ir al médico. No es bueno echar esas... Esas bilis así tan rojas. No es bueno. No, no. No jodas. Otro. Que si... Estamos en ello ya. ¿Qué? ¿Es el único Bobby que era ya? Bobby. ¿Qué te pasa Bobby? Espera. Voy a... Se ha rebajado. Bueno, sí. Se ha rebajado. Ha quedado varias veces porque si no, no me lo explico. Bobby. Bobby. Luego ya la manía de Bobby, pues ya... Un pinchito grande pues se queda con Bobby ya. Bobby, hijo mío. Él me va a echar huevos. Bobby. Guapo. Venga, abajo me lo he grabado. He visto una señal ahí abajo. Eh. Bobby. Se ve que con la movida esta no se gasta la munición. Bobby, hijo mío. Bobby. Muérete, Bobby. A ver si se recalga otra vez. Mira Bobby. Eh... Tres tres pelotas. Es el favorito. Me muere de una puta vez. No jodas. Sois dos más listos que yo. Pff. Pero lo le doy. Lo le doy bien yo creo. No. O sea... Me... Mejor no le puedo agarrar. Qué cojones. Pues caminaren. Aceleran. Bobby. O sea, no le vuelvo. Dejadme aquí. A ver si lo veo mejor. George tiene que... Apuesto que George tiene que ir con... No le... No le... Hostia. Tienes que hacer chupos con la cara, ¿no? Con una inter. Ojo nudo. Que me aplasta. Coño. Che, que me aplasta, macho. Eh... No vale. Me caigo. Es clavarle la espada, macho. Venga, venga, venga. Ya puedo, ya puedo. No. Venga. Ahora, bien. Eh... Me cae encima la mierda de eso. Vale. O sea, después de la interacción hay otra interacción que no me doy cuenta de hacerla. Vale, concéntrate. Que me cae encima. Bobby, hijo mío. Los Bobby me han mandado por culo. Creo que no hay más. Menos mal. No me acuerdo mucho del juego, pero creo que no hay más. Hay Bobby's. Los que manda por culo los Godofredos. Sí, los cojones. Pero no para ti. ¿En serio? Ah, no. Un cuerpo. No te levantes, eh. No te conviertas en otro Bobby. Pues entonces es ya lo que me faltaba. Bobby. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby, Bobby, Bobby. Hostia. Ahí está el niño. A ver si puedes acercarme, Jones. Eh, voy para allí. Hay una palanca. Voy. Pero necesitamos la telequinesis. Feto, Feto. Feto. ¿No podías darle tu alabalanquita, Feto? Feto. Tú primero. Tú primero. Tú primero. ¿Te dan miedo las alturas? Hostia. No. Hostia, que te penas. Qué grande. Qué grande. Qué grande delgado. Qué bueno. Qué grande delgado, de verdad, macho. Con una mano está cuadrado, macho. Venga, vamos para adelante. Feto, ¿dónde está Feto? Qué bueno delgado, macho. Hostia. Omega, fuego de contención. ¿Quién es? ¿Quién es? Es de Hitch. Vamos. Dios. ¿Quién eres tú ahora? Ahora pertenecen a los niños. Los condenados vuelen las ánimas. Igual que las hienas vuelen la carroña fresca. Vámonos dentro. Madre mía. Continuará.